¿Qué es la frontera entre España y Portugal? Lo que divide en esta parte norte de España, Portugal de España es el famoso río Miño, río por el cual escaparon muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial y ya de aquí pues se iban por el río Miño hacia abajo hasta llegar a lo que es Portugal y ya ahí pues huían hacia América durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Este es un lugar realmente precioso, es un lugar muy bonito, además hoy tenemos unas vistas realmente preciosas de la frontera entre Portugal y España y quisiera decirles que estamos muy agradecidos, muy contentos por lo que el Señor está haciendo. Por todos los testimonios que recibimos prácticamente cada día, por las personas que se han reconciliado con el Señor, por la cantidad de personas que por primera vez en su vida están leyendo la Biblia. Y quisiera que ustedes disfrutaran, así como lo estamos haciendo nosotros en nuestro periodo de vacaciones, de estas vistas, de este lugar tan hermoso. El último pueblo, digamos ya de España, antes de entrar a Portugal, sería el pueblo de Tui, donde antiguamente también hubo una gran comunidad de judíos. Y queridos hermanos, le damos toda la gloria y la honra al Señor por permitirnos ver estos hermosos lugares cargados de historia, pero que nosotros también estamos haciendo historia en estos tiempos, porque lo que el Señor está haciendo en medio nuestro es maravilloso. Ninguno de nosotros nos podíamos nunca imaginar la cantidad de contactos, de puertas abiertas que el Señor está abriendo, la cantidad de testimonios, de católicos que se están acercando al Señor, leyendo su palabra, convirtiéndose, familias enteras que se han reconciliado con el Señor, que han vuelto a recuperar el fuego que un día ardió en sus corazones, pastores que están animados a seguir sirviendo al Señor en su reino, en su obra. Así que hermanos, les dejo con estas preciosas vistas, repito, de la frontera entre España y Portugal, con el río Miño en medio de los dos países, que el Señor les bendiga y les mandamos un saludo a todos ustedes en este día. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video